Bueno, en este momento estamos bastantes ajustados dentro de una situación que era previsible, en la cual nosotros nos empezamos a manejar en el año 2015, tomando ciertas decisiones con respecto a los egresos de la empresa, que no es que hoy estén dando su fruto, pero que sí nos permiten avizorar un futuro ajustado, pero un futuro viable. ¿Ustedes ya preveían en el 2015 que esta situación de apremios iba a llegar? Sí, sobre todo teniendo en cuenta las ideas que había en el gobierno imperante, sabíamos que la parte financiera o que la parte rentística iba a tomar preponderancia con respecto a un plan de industrialización o producción, por lo cual sabíamos que en parte se iba a ver afectada nuestra venta, porque parte de nuestro consumo es gente que tiene capacidad para destinar a rentas o a otro tipo de inversiones. Entonces, en función de eso, se fueron tomando decisiones de no renovar personal, ir ajustando en ciertas líneas de servicios. También teníamos previsto que llegó a buen término este año la incorporación de un horno de última generación, que bajamos a un tercio el consumo de gas, donde históricamente siempre teníamos una boleta de gas que era accesible, aunque estaba dolarizada, estaba medianamente cubierta. Hoy tenemos todos los insumos junto con el gas y la electricidad dolarizados, que eso hace que en el producto nuestro se hagan incrementado el costo en dólares y sea más difícil acceder a poder costearlo. ¿Cuánto pagan de gas aquí mensualmente? Y nosotros estamos alrededor de los 500.000 pesos mensuales, entre distribución y comercialización, pero varía día a día con la variación del dólar. O sea, mayor cantidad de costo del dólar, mayor es la boleta que le llega a ustedes de gas. Exactamente, sobre todo desde que fue liberado ahora y lo que es la parte de distribución, que es lo que hace el litoral gas, esa no está en dólares, pero los precios se han levantado muchísimo. Ahora, nuestra gran componente, o sea, de costo de gas, que viene de la comercializadora, que es Energy, una empresa de Buenos Aires, esta sí está en dólares desde el año 2005. ¿Ustedes ya pagaban mucho, hacía mucho? Nosotros sí, se veníamos pagando mucho, pero antes el dólar no tenía las fluctuaciones que tiene ahora diariamente. ¿Cuántos empleados tenía Cristelería en 2015 y cuántos tiene hoy? Nosotros teníamos 124 empleados en el 2015 y hoy tenemos 79. O sea, un ajuste casi del 35% del personal, que no se repuso y lamentablemente hubo que hacer achiques en cierta línea de trabajo dentro de la empresa o lo que es servicio, no solo se afectó acá, se afectó también Buenos Aires, todo, esperando a que, digamos, la caída se atempere o toquemos piso y a partir de ahí, bueno, vendrá el rebote como ya lo hemos conocido en otras épocas. ¿Tocamos piso todavía? Yo creo que estamos cerquita de tocar piso. Nosotros, personalmente, como Cristalería San Carlos, sí, ya hemos tocado piso y ahora nos tocan, digamos, los seis meses mejores o de más trabajo, por lo cual ya nuestra previsión de nuevo ajuste, si no mejoraría, esa sería el mes de marzo, abril del año que viene. Pero, en general, desde mi punto de vista, la economía todavía de Argentina tiene, lamentablemente, algún margen más de caída todavía. Estábamos hablando de que se disminuyeron treinta y tantos puestos de trabajo. ¿Esto se llega a recuperar en un mediano plazo o en muy largo plazo? Bueno, nosotros, esto ya lo hemos vivido con la crisis del 90, en el cual, cuando vino el rebote, nosotros en tres meses habíamos duplicado la producción. O sea, lamentablemente, cuando nosotros nos referimos a Chique, nos referimos a todos el sistema de servicio que tenemos dentro de la empresa con respecto a ciertos canales de producción o de distribución. Lo que sí se guarda es el conocimiento, por lo cual el rebote ante un momento de más sorbenta es inmediato en lo nuestro. No habría problema en recuperarlo, siempre y cuando no demore X cantidad de tiempo. ¿Esto depende de políticas económicas nacionales o hay otros factores? Hay dos clases de factores. Si la política sigue siendo la misma, vos tenés que, lamentablemente, como empresa, seguir con el ajuste o hacer el ajuste o defender la situación todo lo que puedas, pero tenés que llegar a un punto de equilibrio. Ahora, si mañana cambia la política y viene una situación en la cual la persona que trabaja perciba más ingreso por el mismo trabajo que está haciendo, no, seguramente eso va a traer un movimiento más rápido de recupero y, en función de eso, obviamente la producción se recupera mucho más rápido. Es decir, que depende de múltiples factores, pero cuando esté ese rebote en plena vigencia, puede tardar meses en reactivarse todo. Sí, nosotros en realidad lo recibimos enseguida, porque, o sea, fuera de que lo nuestro es algo que se deja de comprar rápidamente, el ajuste en nosotros fue, digamos, superior tal vez a la caída de la economía. Pero hoy estamos notando de que estamos en equilibrio, estamos en equilibrio con cierto tipo de variables. Por ejemplo, con respecto al precio del dólar, nosotros, nuestros aumentos hoy estamos igual que cuando casó la convertibilidad, en el 1 a 1. O sea, el dólar, estábamos en ese momento, un dólar, un peso, hoy estamos a 30, y nuestros aumentos fue igual, pasamos de 1 a 30, idéntico. Cuando hace 4 meses atrás, en mayo, estábamos un 30% arriba de costo en dólares con respecto a que a hoy. Eso es lo que se nota en la gran devaluación. ¿Qué beneficio nos trae eso? Por el lado positivo, bueno, es que entra menos mercadería importada. Por el lado negativo, que es que toda la gente hoy está en dólares percibiendo mucho menos ingresos, por lo cual cae la venta de coches, cae la venta de los pasajes al exterior, cae la venta de muchos artículos, porque hoy la gente está pagando hasta la comida dolarizada. De hecho, la baja en el consumo masivo de cristal tiene que ver con que los salarios también se han depreciado, y antes lo que era un pequeño placer tener un juego de copas de cristalía de San Carlos, alguna gente lo trata de esquivar, como se dice vulgarmente. Sí, 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 lamentablemente es así. Hoy la gente no solo paga dolarizadas las tarifas, sino también la comida. El hecho de que no haya retenciones, que morijeren, digamos, la subida del dólar con respecto a ciertos artículos que la gente consume, hace que hoy tengas que destinar más dinero a comida y a tarifa de lo que destinabas antes. Más suponiendo que tengas que alquilar, o sea, un salario ya está en el 95% cubierto, o sea, esparcimiento, ropa, limpieza, que son todos consumos muy importantes en una familia, pero que quedan en segundo plano, hoy se ven afectados muchísimo. Estábamos leyendo algún informe de distintas consultoras, los salarios hasta el final del kirchnerismo eran cercanos a los 600 dólares, uno de los más altos en Latinoamérica. Hoy estamos en 330 dólares. ¿Esto es así, digamos, al empresariado? ¿Cómo le cae esta noticia? Porque si bien uno puede presumir, decir, bueno, esto se agiganta la producción, también el clima de trabajo a veces se pone más hostil. Bueno, el clima de trabajo, obviamente, la gente cuando trabaja y ve que con el producido de su trabajo no puede cubrir las necesidades básicas, eso va generando continuamente una tensión. El tema es que en el caso nuestro específico, la charla es constante y todos saben de que estamos todos en la misma situación. Ninguna empresa que tenga basada su venta de un 50% arriba en el mercado interno desea que los empleados cobren menos dinero. Todos necesitamos que cobren más. Ejemplo, hace 4 o 5 años estábamos hablando de que había muchos feriados o había gente que se quejaba de los feriados. Mi posición fue siempre que si la economía puede pagar los feriados, bienvenido sea porque genera turismo. Hoy vienen los feriados, pero ¿cuánta gente se mueve? A vos te dicen, y se movió un millón y medio de personas y vos pensás, uy, qué bárbaro, un millón y medio. Un millón y medio es el 3% de la población de Argentina. O sea, es un 3% que está muy bien, pero el resto no puede mover el coche, por ejemplo. O se mueven tal vez si los costos son ínfimos que gastan en una pizzería. Y sí, pero igualmente hoy una salida, uno habla con la gente y vos lo ves, vos te vas hoy al Cinemarca Santa Fe, una película y un paquete de pororoso, 1.200 pesos, dos personas. Un asalariado y lamentablemente no puede ni acceder a eso casi, porque es casi una factura de lujo, todavía la factura de lujo es más alta. La última, Ricardo. En la venta, Cristelería sigue exportando, sigue buscando nuevos mercados, hay mercados ya cautivos que, digamos, ustedes no han negociado nunca la calidad del producto, por sobre todas las cosas. No, nosotros no podemos negociar ni la calidad ni la cantidad, no podemos dar ni menos peso por el producto que damos, ni menos calidad. Nosotros las estructuras de venta, la que siempre se mantiene es la brasilera, porque es un mercado, siempre decimos a futuro, ¿por qué? Porque ahora Brasil está peor que Argentina en este momento, con los ajustes que está teniendo y los desbarajustes políticos que tiene. Pero es un mercado que donde rebote enseguida a nosotros o cualquier empresa que trabaje con Brasil, se nota enseguida. Y lo que es el mercado interno, creemos que ya estamos muy cerquita de tocar el piso. Esperamos ahora de acá a diciembre tener mucho más trabajo y después, bueno, esperar y ver cómo sigue la situación. ¡Gracias!